Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez iniciamos de nuevo con el sector 7, que lo tiene un poquito abandonado PVP va a tardar, va a tardar, así que conformarse con estas guías Guías de zonas de farmeo, estaba pensando, ¿mando lo más importante de una? No, vamos a empezar por lo más tranqui, hay cosas que saben, cosas que no Los que recién inician les va a servir mucho, los que ya están más avanzados les pueden servir algunas cositas nomás Para que hagan algunas comparaciones interesantes, eso es lo bueno de este canal Acá, al tener tanta información acumulada en Excel, Info y demás, hay cosas que les sirven a todos A menos que ustedes mismos hagan sus propios Excel, sus propias guías, su propia recolección de información Las guías estas les van a servir un montón, así que bueno, zona verde, zona amarilla y zona roja de bosque ¿Cómo funcionan? Este video lo voy a explicar Vamos con el video Muy bien, aquí estamos, vamos a empezar con una zona verde ¿Qué recomiendo para zona verde? Desnudo, no necesitan curación Y lo mejor es crearse un bate improvisado que les va a durar muchas zonas Pueden usar una lanza también, pero van a perder tiempo El bate improvisado es tan bueno, tan bueno para una zona verde Que va a que dejar en ridículo a la lanza Porque a veces con la lanza les van a pegar los zombies Con el bate jamás les van a pegar Así que mírenlo, mírenlo que va a estar muy interesante Y la zona verde es muy buena para farmear madera Muy buena Es mucho mejor que la zona amarilla Ahora verán por qué Les voy a mostrar el Excel después De hecho voy a hacer análisis hasta el final Así ya tienen una idea Miren, tenemos dos zombies ahí Tres zombies Vamos a darle a estos zombies Primero vamos a darle que está más entre los dos para que vean cómo es Le damos a este Corremos Perdemos al zombie Y tarán Y así matan uno por uno Uno por uno Matan a este Le dan al otro Y listo Atentos que en el sector 7 Si tienen a un ciervo al lado de un zombie El zombie también se despierta Cuando ustedes alertan al ciervo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí está Lo pude mostrar Eso es peor En las zonas de Roblo y Bowsita Acá no es tan peligroso Ni verde, ni amarilla, ni roja Porque acá pueden salir a la zona re tranqui Pero en zona de Roblo y Bowsita Cagan Si los ve un ciervo al lado de varios zombies Siempre revisan los cofres Siempre 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 maten los ciervos Siempre agarren todos los recursos que puedan Y demás Cosas obvias Pero necesarias de decir siempre Tela Agárrenla siempre Yo de hecho voy a matar los ciervos Yo pienso ir a la zona amarilla Para ir a mostrarles Pero antes de irme Voy a farmear el cuero Que el cuero Es muy importante Ah, no le di triple Eso También me sirve para mostrar eso Que si el ciervo ya los vio Y se agachan Ya es tarde Es igual que en el single player Tienen que esperar a que Ir a escondido Para que el ciervo no los vea Bla, bla, bla Acá tenemos otro ciervo más Vamos, ciervito Este me da Este es re tranqui Vamos a empujarlo por acá Ahí está Listo Y matamos tres ciervitos Tres ciervitos Siempre hay más o menos dos Tres ciervitos en la zona verde La cantidad de zombies Y la cantidad de árboles Es siempre la misma Lo malo es que no calculo La cantidad de zombies Se me olvidó Pero Creo que hay unos Doce errantes Once Once errantes Más o menos Más o menos Muy bien No hay mucho más que decir Muy buena para farmear Porque no hay amenaza alguna Recién empiezan Y ya pueden ir a farmear Así que no se preocupen Después al final Les mostraré el excel Con todo lo que tiene cada zona Así que Vamos a zona amarilla Muy bien Zona amarilla ¿Qué recomiendo en zona amarilla? Pueden ir desnudos O con ropa básica Pero recomiendo usar ballesta Porque Es muy muy útil la ballesta Porque sirve cuando hay muchos zombies juntos Para matar de lejos Y no tener problemas con los demás Fíjense Acá hay dos Si yo tuviera No sé Una palanqueta Le pego a uno Y el otro me va a ver Y se complica Acá yo puedo hacer así Y no me ve el otro Y de hecho también mata de dos golpes A los escupidros Por ejemplo Si se pone al máximo rango El escupidor no llega a pegarles No llega a pegarles Ni aunque intente escupir Ni aunque intente pegar No llega Pero ¿Cuál es la particularidad de esta zona? ¿Cuál es? Quiero que miren el minimapa Y me digan ¿Cuál es la particularidad? Está muy llena de zombies Muy llena de zombies Y no hay tantos árboles que digas Uy vale la pena venir acá No No, no Está muy llena de zombies Van a tener que andar saliendo de la zona acá Dos por tres No recomiendo zona amarilla de bosque La de bosque Descartada Iba a revisar los cofres Pero si los voy a revisar Los voy a revisar los cofres Porque no puedo dejar abandonar los cofres Los ciervos están complicados Porque algunos se ponen entre tres zombies Y como Que verga Lo que si Ahora van a ver que la zona roja Es diferente a la zona amarilla Lo que diríamos intuitivamente Que la zona roja es más difícil que la amarilla No es tan así No es tan así las cosas Vamos a matar al mordedor Creo que hay un total de Ocho mordedores acá Ocho mordedores Y unos seis o siete escupidores Son bastante zombies Para una zona chiquita Así que nada Tengan en cuenta eso Porque la verdad Es una paja Farmear una zona amarilla Porque les va a costar bastante De hecho vamos a matar Ya que tengo esta arma Vamos a darle con esta Es una buena idea Para matar a un ciervo Pueden traerse una lanza Así no gastan un disparo de ballesta Si quieren Es una forma de ahorrar Ahorren todo lo que puedan Porque tienen tiempo Uy no El ciervo Odio estos ciervos de porquería Que no me dejan Matar a los zombies Ahí Muy bien Quiero mostrarles Que pasa si intentan matar Un mordedor Así nomás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis golpes me metió Seis golpes me metió ¿Ven por qué la ballesta Es importante? Y si tuvieran la palanqueta A veces seis Serían cuatro Supónganse Pero sí Usen ballesta Está bien Cuesta un poco Pero se gasta muy poquito Muy poquito Además No vayan a zona amarilla No lo hagan Descartado Totalmente No lo hagan A veces encontramos otro ciervo Les quería mostrar más que nada eso El daño que me metían los zombies La vida que me sacan Por haber hecho eso De esa forma ¿Por qué es tan importante la ballesta En esta zona? Se mata todo de uno o dos golpes Así que nada Vamos a matar a este ciervo Y me voy Adiós Hasta la próxima Y Vamos con la zona roja Acá sí hay varios tips En la amarilla no había tantos tips Era como matar un zombie Salir Matar Correr Matar Huir Bla 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 En la roja hay más tips Ahora vamos a ver Muy bien Zona roja Tiene tres lugares de aparición A diferencia de la de piedra Que tiene dos Mecánicas de las zonas rojas En sí era todas Pero las demás no importan Como que me da igual si aparece Donde aparece la verde En la amarilla La roja Sí importa Porque ustedes pueden juntarse Con uno o dos amigos Y Juntar los que aparecen En esta zona Los cofres Se queda uno acá Otro acá Y otro acá Más o menos Aparecen en esos tres lugares Las zonas de bosque Y van reseteándose Cada cinco minutos Que nadie está en la zona Entran a la zona Revisan cofres Salen afuera Cinco minutos Y ya pueden revisar Los cofres O sea Ya tienen Aparece en otro lugar la zona Si vuelve a aparecer en el mismo lugar Contra los cinco minutos Cronometrados Tienen que volver a entrar A la misma zona Porque puede aparecer Varias seguidas en el mismo lugar Así que tengan en cuenta eso La zona roja Sirve para revisar cofres Para familiar recursos Y Ignorar zombies No maten zombies No es como la zona verde Que es mejor matar a todos rápido En la zona roja No es buena idea Matar a todos En la zona roja Lo recomendable es Cofre Cofre Recursos Cofre Recursos Cofre Recursos Cofre ¿Qué hay en la zona roja Que no hay en otras zonas? Plástico Revolvers Y no me acuerdo Si hay algo más Pero Nada Ya vieron que en la zona verde Y la amarilla Sale chatarra Así que No quiero que me digan No tengo armas Porque van a una zona verde Una zona amarilla Farmean chatarra Y después con un amigo Van a una zona de roble Con ballesta Farmean roble Y se hacen un hacha Una alabarda Así que sin Sin queja gente En el sector 7 Se consigue todo fácil Si saben jugar Si saben cómo hacerlo Qué paso seguir Se consigue fácil Miren los pocos zombies que hay Hace cuánto que estoy caminando Y no me encontré nada Miren No hay nada No hay nada Puedo farmear Todo este cuadrilátero Derecho inferior Está vacío El derecho superior Tiene un zombie Que es re fácil Un escupidor Y si for un puro lento Se ignora Tenemos Escupidor No hace falta matarlo Cofrecito ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se matan a los gordos? Si se tienen que matar Si se los mata Porque no hace falta matarlos ¿Qué tenemos acá? Un escupidor Es igual que siempre Golpe Y golpe Ya Ballesta No vengan con otra cosa Que no sea ballesta Por el amor de Dios Porque si tienen que matar Un gordo con algo Que no sea ballesta A menos que usen Un hacha O una labarda La van a pasar mal Usen ballesta Que no cuesta nada Pídanle a alguien De su clan Que les dé una ballesta Es importante Es importante eso Ya me llené El inventario Vamos a agarrar esto Por eso traje poca comida Porque iba a revisar los cofres Muy bien ¿Cómo matar un gordito? ¿Cómo hacer con los gorditos? Es difícil Es cuestión de no tener lag Si tienen lag Está complicado 2.40 de vida Primero Revisan la zona Lo primero Revisan la zona Ven donde hay zombies Y donde no Fíjense la distancia Que tengo con el gordito Y sé que por el lado Inferior izquierdo Inferior derecho Sí, también inferior izquierdo No hay zombies Por lo tanto Puedo ir hacia así Lo perdí Listo Espero que vuelva Voy por acá Tengo cuidado Este ciervo de porquería Me está jodiendo No quiero gastarme la ballesta Pero Y le volvemos a dar Golpe triple Primero Observar El mapa Observo el mapa Sé donde hay zombies Sé donde no hay zombies No se atoren Como me estoy atorando yo Tienen que mirar Por donde están caminando Porque hay piedras En el camino Y nada Ven Si me cuesta un poquito Perderlo No pasa nada Vuelvo por donde estaba él No voy por las zonas Y vida y vuelta En forma de vida y vuelta Gente Si voy por un lado Y el zombie No lo llego a perder Vuelvo por donde vine Y ya A lo largo lo van a perder Y les voy a mostrar Una técnica más Para perderlo Que es aún más fácil Está bien Pueden recibir daño Pero Ah no esperen Este ya está muerto Adiós Vamos a hacerlo con otro gordo Vamos a hacerlo con otro gordo Venga gordito Venga gordito Antes se recomendaba Hacer la zona esta Para hacer torneos Ya no lo recomiendo ¿Por qué? Porque acá Pueden aparecer Zombies variados Especiales Pero en zona de Robly y Bowsita Si o si Tienen los gordos Y los purulentos Que dan un montón de puntos Así que tengan eso en cuenta Vamos a darle triple Supónganse Que estoy llegando A la esquina Y digo Ay casi casi Lo perdí Y tengo muchos zombies Del otro lado Bueno ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Correr hacia el zombie Así Ahora que el zombie Me pegó Se frenó Y lo voy a perder Mucho más fácil Miren Llegué al centro del mapa Y ya lo perdí Y ya lo perdí Perdidísimo Fácil Es así No, son dos técnicas nomás Bueno Tienen que observar el mapa Primero observar el mapa Ver donde hay zombies Donde no hay Pegarle al zombie Correr para el lado Donde no hay zombies Si ven que se les traba un poco Dejan que les pegue el zombie Para que Puedan correr Por donde estaban antes Como ya les acabo de mostrar Así que bueno La zona roja es muy buena Para farmear Porque Ven Lo fácil que me es farmear esto No van a farmear toda la zona Fíjense esto Así que Fíjense que acá no hay ningún árbol Pero si lo hubiera Tampoco lo farmearía Así que nada Farmeen Donde se pueda En zona roja No farmeen Todo Es un peligro Este ciervo es de porquería Puto ciervo No me deja Vamos Corre 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 Eso lo bueno Lo que se puede hacer acá Pero no se puede hacer en zona de roja Y bauxita Pegarle al ciervo Y salir corriendo Así que nada No hay muchos tips La verdad Pero era necesario Para que sepan Que zonas deben farmear Cuales son más fáciles Como poder hacerlo Y demás Después les traeré Uno de zona de hierro Y demás De piedra Que es más recomendable Que no Lo bueno es que Este es siempre Igual las zonas Cantidad de zombies Cantidad de recursos Y demás Así que Vamos con los Excel Muy bien gente Decidí que mientras farmeo Les voy a hablar Sobre las diferentes Excels Tenemos Zona verde Con 25 árboles Por lo tanto 75 de madera Así que Tiene bastantes recursos Después la piedra Es poca Las fibras Son siempre las mismas No es muy relevante Las vallas Pueden hacer alcohol Con ellas No hay mucha más utilidad No las No recomiendo venderlas Ni tampoco usarlas Como curación Cuando vayan a farmear Después Leños en el piso Y piedras en el suelo Les sirven muy bueno Muy bueno para poder Crearse las herramientas Mientras Están farmeando No necesitan Llevarse las herramientas Porque hay suficientes Recursos en el suelo Como para poder Hacérselas Ustedes mismos Zona amarilla Que diferencia Ven Hay 10 más Nomás 10 10 Tantos zombies Para solo 10 árboles más No gente Un asco Un asco Solo 10 árboles más Por lo tanto 105 de madera Hay una piedra más Una mina de piedra Eso no es importante Las fibras son 6 más Hay menos vallas Lo cual es raro Eso me pareció raro Cuando hice la guía La cantidad en el suelo Es la misma Así que nada No vayan a zona amarilla Gente Descartado Vayan a zona verde Hagan dos zonas verdes Hagan zona roja 56 Más del doble De lo que es una zona verde Peligrosa Para los que tienen lag Pero muy útil Para los que ya No tienen lag Y no van a tener Problemas Porque ya saben Cómo hacerla Ya vieron cómo es Fíjense que acá Hay un escupidor Voy a matar al escupidor Para farmear estos 4 árboles No es un problema Porque es un escupidor A fin de cuentas Si no tienen ballesta Hagan zona verde Cuando tengan ballesta Hagan zona roja Y amarilla no existe ¿Entendido? Ok polilla Ok Muy bien 56 árboles Son 168 de madera No van a poder farmear todo Porque siempre va a haber Un purulento Jodiendo una zona Con 5 o 6 árboles Así que nada No se desilusionen Si no pueden farmear Esos 168 de madera No es importante No es un problema Sigue siendo un montón Y de gratis El único problema Es que están muy lejos Están muy lejos Tienen que caminar Media hora Para llegar hasta allá Bueno no media hora Pero si Es bastante tiempo Lo que hay que caminar Así que bueno Pueden hacer lo que yo les comenté De farmear la zona Y después salirse Y hacerlo como un amigo Y cambiar la zona Y juntar madera Y juntar recursos de los cofres Recomiendo más que nada Con hierro eso Con hierro Y con recursos de los cofres Si no No hace falta Yo me voy a romper el pico Para juntar más madera Me sirve Muy bien Yo tengo el inventario lleno Así que está jodida la cosa No quiero eliminar nada Por ahora Con un poco de madera Me voy feliz Así que bueno gente Este fue el video De las zonas de madera De bosque Del sector 7 Espero que le haya servido Así que bueno Hasta acá Bueno gente Espero que les haya gustado el video Esos excels Los tengo hace un tiempo Un tiempo largo ya Desde que habilitaron Los comercios Antes Creo que ya había hecho Esos excels O no No me acuerdo Pero bueno Era necesario mostrarlos Era necesario hacer este video Estas guías Siempre les gustan Así que Bien Espero que les sirva Si les gustó el video Les invito a suscribirse Activar la campanita Y darle like al video Después en la descripción Tienen mis redes Discord Instagram Twitter Y la plataforma Morada Donde hago directos Casi todos los días Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós